un lamborghini urus esta es una camioneta dura si nosotros no nos conviene cambiarle de motor creo yo que no nos conviene se lo dejamos de como está pero le podemos hacer una modificación eso no me gusta exactamente así tampoco reduce la aceleración creo que si está algo toneado ya creo que si trae algo ya de toneo el filtro de aire siempre es bueno porque acelera un poquito más el carro en todos los carros hasta si tienes un auto tú propio en tu casa este es bueno que siempre siempre todo el tiempo estés pendiente del filtro de aire este también siempre quita peso y quitando el peso pues tienes posibilidades de acelerar y de que te funciona un poquito mejor casi estoy seguro que con estas pequeñas modificaciones que estamos haciendo va a mejorar mucho el precio siempre me gusta moverle a mí a esto porque no me gusta que se me esté moviendo no me gusta que se me esté y siempre me gusta que se vaya liso esta camioneta le quitamos mucho peso pero bueno en especial me gusta así como está vamos a ponerle una de estas para que no nos salga tan cara esta trae más peso pero vamos a también ponerle una vez listo las llantas las llantas de atrás me gusta que sean anchas y pues la de adelante también vamos a ponerla aquí estaba viendo la opción de que de que estuviera un poquito más salidas se ve más placozona ¿no? se ve más placozona sí pero vamos a dejarla así con la línea roja o algo que le podemos modificar también son los rines bajarle peso a los rines creo que ayuda ninguno baja vamos a buscar esta opción ah mira ahí está Pedro que me puede regalar autos pues yo no sé cómo aceptarlos pero si me dices cómo los acepto los aceptamos claro que sí en este caso estoy batallando para encontrar unos rines que reduzcan el peso si no los encontramos los dejamos así esta camioneta la puedo meter al lodo entonces vamos a meterle unas llantitas duras vamos a bajarle el cofre también no bueno aunque no vamos a dejarla así esta no se ve tan mal esta sí la vamos a dejar a ver pero a ver decía que le reducía velocidad sí vamos a dejarlo y ahí está no vamos a dejarlo así como está y si se le ve bien el spoiler de atrás vamos a instalar la configuración ok mira pasó de A a S a 1 con 845 eso hay una forma sencilla de hacerlo pero creo yo tengo la teoría de que cuesta un poquito más le bajamos casi 450 kilos casi media tonelada le bajamos y vamos a ponérselo recordemos el auto valía 200 2.000 este vamos a ponerle algo de tuneo esos carros como se meten al lodo y como lo metes a lo duro necesita las llantas bajarle el aire para que se agarren así como cuando va uno a las lunas no sé si hay contigo que haya lunas pero siempre que te metes a la arena y todo a las llantas le tienes que bajar el aire para que se agarre el carro y no se te hunda sino que se agarre y remande entonces hay aquí algo también mira 200 312.9 no sé que tan factible sea esto pero yo le he estado moviendo algunos carros un poquito no mucho vamos a dejarlo ahí cuánto cuánto tenía cuánto había bueno no subió tanto pero en algunos autos si sube con que le muevas un pelito de rana ahí en algunos autos si sube mucho bueno eso es todo lo que yo le muevo vamos a pintarlo también de una vez no a lo mejor no así no a lo mejor sí porque generalmente la gente cuando los ve blancos piensan que ese no trae nada pero cuando tú los mueves le mueves algo al color cuando le mueves algo al color la gente dice algo cambió aquí está diferente el carro entonces este ya ya da una pauta a que a la gente se le antoje colores especiales me gustan los colores especiales este porque combina con los rines y porque a mi hijo le gusta mucho el rojo entonces la línea roja de los rines y este color se me hace a mí que combina mucho los rinos me gustan casi a todo lo que da de polarizado el espobio hasta este lo vamos a cambiar a negro bueno casi negro y este a ver si me deja se me dejó y es todo con eso vamos a ver como jala este ronronea bien el freno además no funciona si el funciono mira lo venado lo venado un venado un venado un venado un venado un venado un venado es que hay tuvieran en el rancho desayunaríamos venaditos y eran un mal vamos a buscar una carrera del mapa ajá también ya ahora se falla ahora se falla pobre minicoopas probablemente hasta arriba es del cerro viste ah mira aquí se me deja vamos a probarla quizás este también le pueda hacer lo mismo de la 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 línea esa para abajo ponerle un venido negro un venido vamos a hacer cero segundo primero primer lugar vámonos vámonos recio creo que tiene buena estabilidad no hubiera dicho nada verdad porque choqué vamos vamos esto es lo que les digo quiero cambiar la dificultad para que no frene tanto ya los dejé a una buena distancia atrás qué buena agarró esa curva vamos vamos me están alcanzando me están alcanzando estos híjole me pasaron dos me quiere pasar a tercero pero no me voy a dejar como va a ser posible que esa Cadillac me quiera ganar adelante que es no sé pero el motorcito de la de adelante suena muy muy latoso no me gusta que gané segundo lugar una milésima de nada de segundo tres milésimas de segundo nada más pero me gustó la camioneta creo que la vamos a seguir usando mira la chiquilla esa el bailecito que se avienta nivel 19 me toque algo bueno unos pantalones quien quiere unos pantalones hombre vamos por más carreras donde ando acá estoy vámonos por una de estas completado completado ya están completadas completada disponible vámonos por esta cuando sea seguro pensé que no iba a romper el cerco pero sí se rompió no te levantará esta cosa no te levantará esta cosa todo malo no te levantará no te levantará en cuatrocientos menos gira de izquierda gira de izquierda Otra cosa, a mí no me gusta Andar atravesando los cerros En las camionetas o en los carros Porque siento que me mareo Sí, en serio, me siento marearme Entonces por eso prefiero agarrar las rutas de las carreteras Aparte de que practico Practico los carros Mira esos Están echando carreritas Eso también me gustaría hacer Encontrar a alguien así como para jugarle unas carreritas Creo que quedó muy bien la camioneta Como para Como para la carrera que pasó Vamos a ver si en esta Funciona de la misma forma Le gane el jalón a esa Y vienen encima de mí los otros Vienen muy muy cerca Poco a poco me comienzo a alejar de ellos Y acercar a los Que de verdad importan A los que van en los primeros lugares Porque no deberían de ir ahí ellos Yo soy el que debería de ir ahí Y eso Está por cambiar en unos minutos Vamos Paseo uno Viene el otro, viene el otro, viene el otro Vamos Primer lugar Ahora si estoy donde correspondo Viene muy muy pegado Viene muy pegado Me quiere tumbar No lo dejo, no lo dejo Y no lo dejé Así es Así me gusta Mira No nos quedó tan cerrado Un segundo Uff Ahí está Quedó muy buena la camionetita Tomeada por mí Pintada por mí Chulada Y solamente por No me acuerdo cuándo costó Por 32 O algo así Costado No me acuerdo Vamos a ver aquí Sí, 32 Sergio Isaac Chávez Me dice que costó 32 Mil Te gustaría ver algo de información de carrera Para evitar sus preguntas